Mi pasión nace en Italia, iba a ver al Milan todos los domingos y pues creo que eso me daba alegría y más ver lo que la gente sentía por un equipo y que todos los extraños en el estadio se abrazaran cada que había un gol, eso creo que fue lo que hizo que yo me dedicara a jugar fútbol, que unía un país y unía a la gente, fue un riesgo que mis papás me dejaron tomar y cuando yo les dije es el fútbol, es mi vida y pues ellos lo aceptaron, entonces digamos que siempre estaré agradecida por eso porque a pesar de que no se veía mucho futuro como digamos el que hay ahora, igual siempre me apoyaron. Todo lo que me tocó perderme digamos en mi niñez y mi adolescencia, todas las fiestas de mis amigos que me tocó perderme y pues nada, fue difícil como que todos los fines de semana me reclamaban que por qué no salís y pues simplemente en ese momento ellos no lo entendían, pero pues ya hoy todos lo entienden y pues todos son conscientes. Otro de los sacrificios más grandes de esta carrera fue haberme perdido muchas cosas con mi familia, me perdí muchos viajes que en su momento quizás mi mamá nunca entendió, mi papá tampoco, siempre fue una pelea los viajes familiares, ya fuera con mi mamá o con mi papá, pero pues hoy en día lo entienden, ya ni siquiera me alegan pues cuando digo no, no puedo ir, todos esos esfuerzos que tanto yo como ellos hicimos valieron la pena. Sin duda quiero estar en los olímpicos de Brasil 2016, es mi sueño más grande, quiero jugar más mundiales, quiero estar en las convocatorias de la selección de mayores, admiro a toda la selección de mayores, de hombres, a toda la selección Colombia, es un cariño especial digamos hacia la selección, me siento muy orgullosa, jugadores que admire, Falcao, Neymar, Messi, veo muchos videos de Ronaldo, el fenómeno, Colombia, el Deportivo Cali sin duda, me gusta el Barça, me gusta el Manchester, el Milan, soy Nicole Regnier, delantera de la selección Colombia, un saludo para todo Jet Set y no se pierdan este detrás de cámaras que va a estar muy bueno.